Tío Horchata Y que le vengan a comer más tacos Aquí en Tacos del Huicho Su décimo aniversario de Bomba Ahí le vamos a un corridazo breves Todita se había ganado en la vida Ahora me tocó nada de perder Soy el del Ronald Brasil De 10 horas que llego Adentro de la policía Con la rique Cuando ven los tiempos Deja de escorrer Prego a la rique